¿Qué es Galucho? Galucho es un funcionario que fue nombrado políticamente por un gobierno que se va. Por más que sea un buen ingeniero, un buen administrador o lo que fuera, él responde a directivas políticas del gobierno que lo puso. El que llegue tendrá que ver si está satisfecho con este tipo de perfil, si quiere otro perfil, si quiere una empresa que actúe en forma más competitiva. Yo creo que no es importante. Sí es importante que haya una persona que tenga un perfil con antecedentes y con capacidad de llevar adelante la empresa más grande del país y que no cumpla con directivas políticas, digamos, a rajatabla. Sí, tiene que cumplir con directivas políticas porque la empresa es de mayoría estatal. Entonces, bueno, pero no es importante. El nombre no es importante. Lo que es importante es que quien gane tome las riendas de conducción del país, del sector y de la empresa y diga claramente hacia dónde la quiere llevar y con quién la quiere llevar. Vaca Muerta tiene un activo que son los recursos que están ahí abajo y que lo que necesitan son fondos para ser liberados, para sacarlos. Muchos fondos. Estos no salen con acuerdos privados. Estos salen con una política masiva, de largo plazo, con una política de Estado que atraiga los miles de millones de dólares que se necesitan para hacer una operación industrial ahí y para que salgan. La Corte Suprema dictaminó que YPF tiene que entregarle a quien se lo pide, en este caso al senador Giustiniani, el contrato. ¿Por qué? Porque es una empresa pública y está sujeta a la Ley de Información Pública que solamente permite que no se entregue información en determinadas circunstancias que afecte a la defensa nacional, estratégico, etc. YPF, en su defensa, lo que adujo es que no es una empresa pública, sino que es una sociedad con participación mayoritaria del Estado, pero de derecho privado. Y esta es una figura jurídica que desde el principio fue implementada por la gestión kirchnerista, pero que también viene del gobierno del menemismo, que es quitar de las empresas públicas la obligación de suministrar información que establece la Constitución Reformada del 94, para que esas empresas funcionando dentro del derecho privado no tuvieran la auditoría de la Nación. Esto involucra no solo a YPF, sino a muchas empresas que tienen participación mayoritaria pública y a fideicomisos. Creo que más que cláusulas secretas o condiciones lesivas para la Argentina, que no las conozco, quizás las pueda ver, se conocerán cuando se vea eso. Lo que la Corte Suprema dijo es que aquellas empresas que tienen mayoría accionaria del Estado tienen la obligación de cumplir con la Ley de Información Pública, salvo que, digamos, afecte a la seguridad nacional, a la defensa pública, etcétera, etcétera. Y entonces siento un precedente muy importante. ¡Gracias!